¿Qué tal amigos? ¿Me ven ustedes? Ciertamente yo no los puedo ver, pero estoy tratando de comunicarme desde Manila, en Filipinas y tengo dificultades por la luz. Es de noche aquí y no encuentro en mi casa una sala con suficiente luz como para que ustedes me puedan ver. Pero aunque sea contra luz, tal vez podamos conversar un rato. Sí, vine con la camiseta La Roja, La Roja de todos. Hoy día Chile está en el corazón no solo por el fútbol, también por el estadio, pero por otras cosas, por esta memoria que hoy día nos inunda por todos lados. Y fíjense, soy franco, estuve tentado por ponerme esta otra camiseta, que para mí es muy hermosa. Pero hoy día quise ser universal. No quiero discriminar a nadie, aunque nos respetemos cada uno con sus gustos. Pero pasemos a lo de hoy. Mis amigas y amigos muy queridos que se han hecho presentes en esta tarde, en este lugar de significativa memoria para nuestra patria querida, los abrazo con afecto, con emoción. Un abrazo agradecido por su generosidad de estar allí, a esta hora. Permítanme decirles unas breves palabras esta noche. De partida se me ocurre imaginar que ustedes podrían estar haciéndome esta pregunta. ¿Y qué sientes en este momento, allá lejos, en el Asia milenaria, en Filipinas? Y respondo. En primer lugar siento una profunda gratitud. Mi gratitud es primero al Dios de mi fe en Jesús, que me permite vivir todo lo vivido y darle sentido incluso a lo sufrido. Es un gracias a la vida con todo lo que ella, esa vida, significará. Enseguida es gratitud para quienes en un día de estos, de este año, se les ocurrió la idea de hacer público, de publicar, un texto que yo nunca pretendía ser publicado, la verdad. Un relato personal de lo que viví hace 40 años, que escribí algunos años después como una catarsis íntima y que circuló tímidamente entre algunos que me preguntaban con interés por lo vivido en aquellos mis días en el estadio. Y también es gratitud para con ustedes que, ya les decía en esta tarde, han preferido postergar otras ocupaciones para reunirse en torno a un acontecimiento pequeño en sí mismo, menudo, modesto, pero significativo quizás en el espectro de una amplia historia que tiene otros capítulos más duros y más difíciles de recoger. Gracias en particular a mi superior religioso en Chile, Alex Vigueras, por su iniciativa y su preocupación. Gracias a Patricia Barca, amiga y colega, por su dedicación en la producción. Gracias a Alejandro Balbontín por la magia de su arte en el dibujo. Gracias a Gonzalo Torres por su trabajo de diseño y a otros tantos que seguramente, que no conozco, pero que han colaborado en este empeño. Y gracias también a Sergio Vitar, a Enrique Balé, al mismo Alejandro, a mi hermana María Eugenia, que me han dicho que van a contribuir o quizás ya contribuyeron a esta presentación. Enseguida, además de sentir una profunda gratitud, mi sentimiento es también de pudor. Varios me han escuchado esta expresión en este último tiempo mientras se acercaba este 9 de septiembre. Siento mucho pudor. Y lo digo en el sentido de un movimiento del alma que más bien me llevaría a ocultar que a pública. Por cierta vergüenza propia, o timidez, o modestia, o protección de mi interioridad. No sé. Sin embargo, me han convencido y me dejé convencer de que un relato como este puede ser un aporte a esa historia con mayúscula que se va tejiendo con muchas pequeñas historias. Sergio Vitar me decía en un reciente intercambio de correos que estamos viviendo una explosión de memoria que traspasa lo que ninguno de nosotros pudo imaginar. Que vengan entonces todas las memorias posibles a enseñarnos cómo construir en paz y en justicia un país que se merece la mejor historia. Finalmente, mi sentimiento es de compromiso. Cuando ocurrieron estos hechos hace 40 años, yo tenía apenas 32. Y ahora que tengo 72, siento que el compromiso sigue vigente y sobre todo sigue pendiente porque no hemos terminado la tarea. Y a veces me parece que la estamos recién comenzando. Quiero renovar mi compromiso ante ustedes con el corazón puesto en otra historia. En la de Jesús de Nazaret. El ejecutado Jesús, quien junto a María, madre de un ejecutado político, me sigue enseñando que lo que Dios quiere es que todos seamos hermanos y hermanas, sin exclusiones de ninguna especie, unidos en el único propósito de ese mismo Dios que lo único que quiere es que seamos todos más humanos. Los invito pues a hacer de esta explosión de memoria una explosión de humanismo sin fronteras. Permítanme un recuerdo cariñoso para mi hermano Jaime Moreno Laval. Nos quisimos mucho con Jaime, nos acompañamos todo lo que pudimos. Nos dejó hace un año y medio. Me visitó en el estadio. Hubiese él querido estar aquí. Y lo está de muchas maneras. Y con la memoria que hago de Jaime, y junto con ustedes y con tantos que hoy día merecen ser recordados, quiero reafirmar mi esperanza, mi cristiana y humana esperanza, con las palabras de ese hermoso himno de Víctor Heredia que me sigue conmoviendo hasta el alma. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Adiós. Que Dios los bendiga. Gracias a todos.